A Gabriel Soto le preocupa su edad, y es que el actor está a punto de cumplir 50 años. Recientemente ha recibido críticas ya que le dan personajes para los cuales ya la edad ya no le da. Al preguntarle sobre estos hechos, el actor como que se incomodó, pero respondió cómo afronta el paso de los años. Pues este personaje no es joven, en particular este personaje es de mi edad más o menos. Y bueno, la verdad es que me siento muy bien, casi voy a cumplir 50 años, y me siento de maravilla. Digo, finalmente uno va envejeciendo y es parte de la vida, y no me voy a quedar joven siempre. Pero para la edad que tengo, siento que me estoy manteniendo súper bien, y me siento súper bien. No sé qué opinan ustedes, satisfecho, y tengo ganas, y tengo arrugas, y finalmente es parte de mi edad. Ya voy a cumplir casi 50, ya no tengo ni 20 ni 30. Entonces es hacerlo con dignidad y bien, y tratar de cuidarme en lo que yo puedo cuidarme. Pero finalmente mi ejercer es parte de la vida, es parte natural de lo que es el ser humano. ¿De alguna forma te afectan este tipo de críticas? No, para nada. Gracias a Dios tengo trabajo, tengo salud, tengo el amor de mis hijas, de mi pareja. Y finalmente lo que la gente piense, pues no es de que no me importe, porque finalmente para ellos trabajamos. Pero la gente que critica y que ve las cosas negativas, eso mejor no tener cerca de la vida. Mejor críticas constructivas y cosas positivas es lo que hay que atraer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!